A por los mil para tener comunidad. XD. Abro hilo de la vez que me robaron. Yo estaba en mi casa y me tocaron la puerta, abrí y un vagabundo me pidió un vaso de agua, yo con gusto se lo di. De repente pasa corriendo una madre con derecho y me quita mi celular, voy tras ella, pero aún así se escapa, entonces llamo a la policía, y digo que madre con derecho me quitó el celular y le pongo una denuncia. Más tarde pasa la mujer con su hijo niño con derecho, yo le reclamo a la madre y se mete el niño y me tira al suelo, entonces viene mi vecino que por suerte es policía, mientras madre con derecho me empuja y pega con una bota. Ven al policía y salen corriendo, pero el policía la alcanza y la arresta. La madre con derecho le dice que solo se defendía porque yo la quería violar, y después llega el vagabundo y dice que es mentira. La Karen fue arrestada y llevada a prisión porque era una criminal profesional. Moraleja. No robes. Hilo de Marta Garza. Gracias. No seas con derecho y suscríbete a este canal. XD. Saludos a todos. Bye. ¡Suscríbete al canal!